El presidente de México volvió a hacerlo. Andrés Manuel López Obrador rompió de nueva cuenta los protocolos sanitarios de su propio gobierno para evitar la propagación del COVID-19. En esta ocasión, el mandatario se negó a que le tomaran la temperatura en el aeropuerto de Tijuana, en Baja California, cuando estaba a punto de abordar un vuelo comercial. ¿Por qué no obedece las indicaciones de que puede ser un señor? No voy a quedar en provocador. En provocación, y tú eres un provocador. Bueno, pues usted pone en riesgo a la población. Usted es el presidente y no da el buen ejemplo. Un provocador. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados. Son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.